...Iván Jaimes que es el líder de esta competencia, como ya lo mencionaba Lupillo, una categoría de iniciación en donde muchos de los pilotos que tienen apenas su incursión en la modalidad de off-road es por la clase 4, la puerta para poder ir paso a paso hacia adelante, Montserrat de la Rosa ya lo mencionaba Lupillo Vite, la chica potosina que ha tenido incursión en otros seriales de pista ahora también ya participando, participando en el Car Cross México señores, Ed Martínez estamos ya listos para lo que viene a continuación bien entonces Iván Jaimes, allá lo vemos también peleando esta situación ya habíamos tenido esa duda en el tema de Montserrat de la Rosa, del tema de René Zapata que terminó con el neumático ponchado y que desafortunadamente no pudo completar la situación allá está Montserrat en el cuarto sitio